Enriqueta A su hija la menor, aquella casa cuidaba Sin saber que cobijaba el abrigo del terror A Churucuto, pueblo bravo de Miranda Del enemigo detuviste la invasión Que trenzaba entre sus botas la ambición Y vestidas de milicias de La Habana Pretendían poner bandera cubana Sustituyendo nuestro hermoso tricolor A Churucuto, pueblo bravo de Miranda Del enemigo detuviste la invasión Que trenzaba entre sus botas la ambición Y vestidas de milicias de La Habana Pretendían poner bandera cubana Sustituyendo nuestro hermoso tricolor ¡Hada! ¡Que Dios te bendiga! Tres esbirras de Fidel en el pueblo mirandino Llevaban como destino la serranía y el bachiller El fuerte Huaycamacuare de inmediato fue informado Por el pueblo angustiado sobre un grupo militar A Churucuto, pueblo bravo de Miranda Del enemigo detuviste la invasión Que trenzaba entre sus botas la ambición Y vestidas de milicias de La Habana Y vestidas de milicias de La Habana Pretendían poner bandera cubana Sustituyendo nuestro hermoso tricolor A Churucuto, pueblo bravo de Miranda Del enemigo detuviste la invasión Que trenzaba entre sus botas la ambición Y vestidas de milicias de La Habana Pretendían poner bandera cubana Sustituyendo nuestro hermoso tricolor ¡Neylo Junior! ¡Esta es la tuya, mi hermano! Bombardeado el bachiller Los guerrilleros caídos Pasaba muy malherido mil amenazas Fidel Cierra Enriqueta su cuento Y su estrecha siente abrirse La historia de repetirse Con profundo sentimiento A Churucuto, pueblo bravo de Miranda Del enemigo detuviste la invasión Que trenzaba entre sus botas la ambición Y vestidas de milicias de La Habana Y vestidas de milicias de La Habana Que pretendían poner bandera cubana Sustituyendo nuestro hermoso tricolor ¡A Churucuto, pueblo bravo de Miranda! ¡A Churucuto, pueblo bravo de Miranda! Del enemigo detuviste la invasión Que trenzaba entre sus botas la ambición Y vestidas de milicias de La Habana Que pretendían poner bandera cubana Sustituyendo nuestro hermoso tricolor A Hora M thorucuto, pueblo bravo de Miranda ¡A Hora! A Hora